Hay algo esencial que no es invisible a los ojos, el arte. Es por eso que abrazamos a esos trabajadores realmente esenciales, los artistas. Grupo Octubre presenta Música Esencial. Hoy en Música Esencial nos acompañan Nair y Luciano. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Todo bien. Contanos, ¿qué vas a tocar? Vamos a hacer dos temas. Vamos a hacer Palito de Tola, una versión de Palito de Tola, con caja chayera. Y después vamos a hacer un tema de autoría propia, que es Octavio en la cama. Buenísimo. Antes de escucharlos, una última pregunta. ¿Qué es esencial para ustedes en la vida? Lo esencial son las mujeres que sostienen los espacios populares en las villas de Capital Federal en esta pandemia y cada vez que hay una crisis. Y lo esencial es el aborto legal, seguro y gratuito para todas. Gracias, Nair. Gracias, Luciano. Nos escuchamos. La luna se abre en el cielo Como una aurora de amor Mientras un fuego de tola brilla en el fuego La madre rama en un tiempo Brota por una canción Frutos de amores lejanos Cantando sin voz Cantando sin voz Palito de Tola Deje de llorar Que cuando usted llorar Me vuelvo a arenar Me vuelvo a arenar Me vuelvo a arenar Bien, hay que al sueño del pobre Que no tiene un ruiseñor Que no tiene un ruiseñor Y solo espera en el alba El oro El oro del sol El oro del sol Palito de Tola Deje de llorar Deje de llorar Vuelvo a arenar Vuelvo a arenar Vuelvo a arenar Duermase Mi niño Cariné De Caridón Espina Y ternura El oro del sol Lo mismo que yo Lo mismo que yo Lo mismo que yo Y le tenía miedo hasta el viento, la noche era un cuento de nunca acabar Y fui meditando poemas de Octavio en la cama para no pensar Y tuve las piernas cansadas de estar acostada por no caminar Y tuve que apretar la cara muy fuerte en la almohada para no maullar Y le tenía miedo al invierno, las hojas del suelo no quise pisar Y tuve que se ahumar dos gramos con mis ojos fijos, dejarme volar Y tuve las tetas cansadas de no ver la hora, de no amamantar Y tuve que apretar la cara muy fuerte en la almohada para maullar Todo es extraño y todo es imposible, todo está cerca y todo está lejos Y fui liberando sonidos que iba despertando para no callar Y fui acompañada de pobres, de luchas, de flores, de un viejo lugar Y no tuve más que abrazarme para levantarme por vos nada más En el centro de un ojo me descubro No me miro Me miro en su mirada Se disipa el instante Se disipa el instante Sin moverme Se disipa el instante sin moverme Yo me quedo Y me voy Soy una pausa 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 Gracias.